Curiosidades del cuarto episodio de Secret Invasion Como ya sabíamos, Gaia no había muerto en el episodio pasado porque vimos que se sometió a la misma prueba que Krabi pero si ponemos atención, solamente fue en la prueba de Extremis así que no tiene ninguno de los otros poderes Pudimos ver que un periódico se llama El Globo el cual este sí existe en los cómics siendo la competencia directa contra el Daily Bugle Se confirmó que Rhodey realmente él es un Skrull encubierto pero es una chica y quién sabe puede ser que ella sea la mera patrona y se averanqué ¿Te imaginas que realmente haya sido un Skrull desde Iron Man 2 después del cambio de actor? Ahora sí ya vemos lo que es realmente ser un Super Skrull ya que Gravik lo vimos con las habilidades de Groot Al final del episodio vimos como le disparan a Talos y Gravik lo acuchilla matándolo, en teoría pero ya sabemos como es Marvel así que es probable que tampoco haya muerto porque si recordamos a mitad del episodio pudimos ver como Talos y Gaia estuvieron hablando como padre e hija y quien sabrá mejor con un experimento portátil o algo por el estilo pudo haber convertido a Talos también en un Super Skrull ya solamente quedan dos episodios para que termine esta serie y algo que no me termina de convencer es el cómo vamos a ver que termine esta historia más que nada porque Nick Fury no es rival en lo absoluto contra Gravik el cual ya tiene los poderes de un Super Skrull y la única persona que puede ser capaz de derrotarlo va a ser Gaia pero hay que ver cómo termina la serie quedan dos episodios, dos semanas para poder ver este final